¿Y cuál es tu historia? ¿Mi historia? Del productor ganador de un Oscar por Entierra Hostil y del aclamado director de American History X Buenos días, soy el señor Barth Soy profesor suplente Para sus alumnos es un misterio ¿No se cansa de tener que mudarse constantemente? Así es mi trabajo, Tania ¿Nunca se preguntó cómo eran sus profesores en el exterior? ¿En la vida real? Apestas Entiendo que estés enfadado Yo también me enfadaba Otro estudiante salvado Para sus compañeros es un extraño ¿Por qué desperdicias tu vida? No sabes nada de mí ¿Qué te ocurrió? Para su pasado es un prisionero ¿Por qué me sigues? No lo hago Entre tú y yo Tú eres el que parece tener más problemas Es tarde, vete a casa mañana y clase Pero cuando la conoció Esto es un arreglo temporal Puedes quedarte de momento Pero antes o después tendrás que irte Se creó una conexión Eres lo más parecido a una familia que he tenido nunca No puedo ser tu familia Te quiero, Henry Adoro a los profesores Me encanta lo que hacen Por lo que luchan Son ustedes Héroes de verdad La mejor interpretación de Adrian Brody Desde el pianista ¡Cállate! El ganador de un Oscar Adrian Brody La ganadora de un Oscar Marcia Gay Harden Sé lo importante que es tener un mentor Alguien que te ayude Y el nominado al Oscar James Can Lo peor de este trabajo Es que nadie te lo agradece Pero estoy yo para darte las gracias Una película del visionario director Tony Kaye Algunos de nosotros Creemos que podemos cambiar las cosas El Profesor